Gracias por el espacio, por darse la oportunidad de venir a vernos aquí a entrenar, ver que traemos. Estoy agradecido con la promotora de MB, con mi entrenador, con todo el equipo. Me siento muy contento la verdad, me siento motivado, me siento feliz más que nada de volver al ring porque ya casi un año sin volver al ring, entonces lo que quiero es pelear seguido y ahorita andamos con todo. ¿Qué has hecho en este tiempo de ausencia en el ring? Bueno, hasta ahorita he estado entrenando, he estado activo, se me han caído peleas por una u otra razón pero hemos estado trabajando, no hemos dejado del gimnasio, llevamos la rutina diaria, incluyendo los sábados y domingos. En lo que fue tu debut, pues no hubo nervios, me imagino que ya ahora en la segunda pelea sobre todo más confiado y pues la primera pelea fue un knockout, ¿cómo fue también esa experiencia? Fue algo muy bonito la verdad, yo jamás imaginé que con una persona como mi anterior rival iba a tener ese resultado sin embargo, para eso nos preparamos, entrenamos duro, trabajamos bien, gimnasio, doble sesión, todo y ahorita en esta ocasión vamos contra un rival que posiblemente sea muy duro pero nosotros también traemos preparación y más que nada me siento seguro de mí mismo pero en mí para poder dar un buen resultado, obviamente a favor mío. ¿En qué división te vas a instalar? En super mediano, ahí la vez pasada peleé, pactamos en 80 kilogramos, pero di 2 kilos abajo entonces en esta ocasión lo pactamos también, pero ya en 78 kilos vamos a pelear en su peso super mediano, que es la división en la que me quiero plantar ya bien. ¿Cómo ves también a los posibles rivales que puedas tener más adelante? porque es una división dura, ¿no? Claro que sí, es una división dura, sin embargo, pues no son ellos nada malos duros como les comento, tengo confianza en mí mismo, en mi preparación, en mi nivel como amateur que tuve vamos a estar listos y a toparnos, como debe ser y pues vamos por las peleas que se tengan que hacer para salir adelante y cumplir ese sueño ¿Qué estilo de boxeador te consideras? Mi estilo, más que nada, pues yo trabajo de todo, me adapto dependiendo del rival sin embargo, por eso el nombre de cubano, que así me dicen, es contragolpeador un poco más, un juego de piernas pero me adapto, si el rival a como se preste, a como venga, yo me adapto al rival también me hace fajar, se hace trabajar a distancia, boxear sin tanto hablar, ustedes se van a dar cuenta, ya se dieron cuenta de la primera pelea vamos a trabajar en esta pelea también bien